acá estamos allá vamos voy a hacer en premio todos los problemas ya me voy a resolver del uno al último allá vamos vamos a ver si ahora todo es felicidad veremos veremos a ver ahí está la pizarrita vamos a colgar ahora el a uve equipos 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 ese y dos m a ese y dos gastas eres tú o no eres tú si eres tú ahora archivos full práctica grupo a uve vamos guiarmito vamos 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 guiarmito descarga está descargando descargó en menos de un segundo todo lindo hasta el momento vamos a ver ahí va ajá ok esa es mira hay azulitos y de tinta negra los azulitos del 1 al 10 son los clones ya y del 11 al 20 son los originales entonces me voy a hacer los 10 de corrido ya ahorita mismo ahí está mira ahí se ven los dos colores los 10 de la izquierda son los clones y los 10 de la derecha son los originales correcto yo como siempre me voy a hacer los clones ya a ver hasta el momento todo de felicidad está rápido ya le han puesto cable nuevo casi casi me trago a la telefónica ayer así que me han mandado cable nuevo vamos a ver han sacado los cordones y han puesto otros a ver muchachitos empezamos número uno me voy a hacer un rush uno tras otro todos en su sitio pónganse sus cinturones de seguridad porque voy a ir full sin parar ya vamos a ver primero pruebo si me están escuchando a ver aló 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 hola hola todos me escuchan todo bien todo bien me ven bien me escuchan bien ya también el del billar y las carambolas listo ok ahí voy le agrego le agrego las bolas y las carambolas ya no hay problema no hay problema ahí vamos dice en una proporción geométrica continua chachitos tú sabes que una proporción es continua cuando los términos medios son iguales ahora según el problema los extremos o sea el primero y el último el primero y el último son como nueve es a uno correcto como nueve es a uno pero también tú sabes teoría que el producto de extremos es igual al producto de medios nueve es tres al cuadrado x por x es x cuadrado le sacas la raíz a todo 3x listo tengo b ahora segunda parte agrega el ejercicio la suma de los cuatro términos la suma de los cuatro términos es 64 9 más x 10 x b más b dos veces b pero la b tú y yo la conocemos es 3x entonces 6 16 x entre 16 1 entre 16 4 listo encuentre uno de los extremos por favor tenemos los dos extremos uno es 9 x y el otro es x uno es 9 x 4 y el otro es 4 uno es 36 y el otro 4 obviamente en la clave ya está marcado además acuérdate de mi truquito está en itálica está en cursiva no 36 de acuerdo ya está tómale fotito rápido rapidito rapidito a la cuenta de 5 4 3 vamos al número 2 número 2 número 2 número 2 dice el ejercicio así número 2 número 2 número 2 número 3 número 2 número 3 número 3 número 4 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 a 729 pero tú sabes tú sabes que A por C tú sabes que A por C es B cuadrado si mira, producto de extremos es igual no es cierto al producto de medios A por C es B cuadrado y todo eso es por B y eso es 729 bien bueno, acá a mí se me ha pasado el dato yo he multiplicado los 4 en el clon claro, yo he multiplicado 4 en el clon déjame recordar mis términos yo puse 9, este es el clon esto es 3, así claro, yo multipliqué mucho 3 términos diferentes significa el A el B y el C 49, 4, 14 28, 32, 3 no, está bien, está bien pensé, pensé está perfecto, está perfecto mira porque B cuadrado por B es B cubo pero 729 si yo lo descompongo mira, tiene tercia tiene tercia tiene tercia tiene tercia y él tiene 3 al cubo o 6, 3 al cubo por 3 al cubo ¿no? o 6, 3 a la sexta le sacas la raíz cúbica y te queda 3 al cubo 27 ya está pensé que había multiplicado los 4 pero sí había respetado el dato el problema el dato dice que solo son 3 diferentes así dice que se multiplica entonces mira acabo de encontrar B ahora uno de los extremos es 3 pero te acabo de decir que A por C es más lo utilizamos era B por B pero ya tengo el valor de B ¿es verdad? y me dan de ayuda un extremo un extremo es 3 suponte que C entonces me falta el otro ¿verdad? 27 al cuadrado es 27 por 27 y entonces acá tendría tercia 1 tercia 9 ya ahí sí el número está perfecto pero mal mi clave ya vamos a corregir mi clave acá sería 9 por 7 ¿no? 9 por 7 a 3 al cubo Guillermito a ver, a ver claro 3 al cubo acá le saco raíz cúbica B raíz cúbica 2 tienes razón tienes razón ya está se agradece muy bien entonces acá sería 9 por 9 ¿no es cierto? ya está tercia 1 tercia 3 por 9 27 quedaría efectivamente estaba en Itálica está bien todo correcto todo bien todo bien tómale fotito me voy al número 3 al número 4 y de corrido y cuando termine tranquilo veré el de los de las carambolas ¿no? el del billar ya está ya le tomaste fotito y el que no tranquilo ya sus amiguitos lo hicieron y te pasan luego por interno tiempo doy para que tomen no se preocupen pero hay que seguir vamos 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 que podemos hacer el tiempo vamos sin correr pero sin parar vamos número 3 a ver dice en una proporción geométrica continua bien entonces hay una proporción esta proporción es geométrica y además es continua bien entonces tiene esta forma a esa b como b esa c el producto de sus cuatro acá si dice mira ves acá si mucho cuidado acá si dice cuatro es verdad son tres distintos pero acá quieren que multipliques los cuatro ¿no? entonces a por c por b y por b ok pero a por c es b cuadrado b cuadrado por b cuadrado b cuarta pero 256 es cuatro a la cuarta o sea que b vale cuatro ¿qué más? ¿qué más? la media proporcional es el doble de la tercera proporcional pero además tú sabes tú sabes que el producto de extremos es igual al producto de medios o sea que a por c es cuatro por cuatro pero pero la media proporcional ese es un dato del problema la media es cuatro la media es el doble de la tercera o sea que b es el doble de c pero como b vale cuatro mitad mitad y c vale dos cuatro por cuatro dieciséis listo eso es determine la diferencia ¿no? así dice determine la diferencia bueno pues la diferencia entre los extremos o sea a con c tú sabes que a es ocho se vale dos así que sería seis así estaba así estaba en cursiva hasta el momento todo ok todo bien los clones perfectos y si un clon es salir imperfecto tranquilo son simplemente los clones que yo me tomo la molestia ya tú sabes para que tú luego hagas los originales y de paso a mí también me va quedando mi banco de preguntas tipo San Marcos todos ganamos tú ganas porque ves ejemplo y yo gano porque voy haciendo mi banco de preguntas ya voy a poner ahí luego banco de preguntas y fiolito perfecto ya está entonces problema tres vámonos de una vez al número cuatro y al cinco de una vez de una vez una vez cuatro y cinco voy a poner lienzo nuevo para que no pese y esté ligerito vamos a ver de una vez muchachitos dos por uno cuatro y cinco ya a ver primero el cuatro dice así si a los números diez dos dieciséis y cuatro se le añade a todos una misma cantidad se forma una proporción geométrica o sea lo que acabas de ver muchachito lo demás tú lo sabes producto de extrema propiedad fundamental es igual es igual al producto de medios no es cierto claro entonces acá tengo cuarenta más diez a más cuatro a más a cuadrado treinta y dos más dieciséis a dos a más a cuadrado que bueno que el a cuadrado se va que bueno que bueno mira dieciséis más dos dieciocho a y cuarenta más diez más cuatro catorce a estamos a un punto cuarenta menos treinta y dos y dieciocho menos catorce ocho es igual a cuatro a a vale dos listo que me piden a la razón la razón es esto mira el k y el k sale de cualquiera o de aquí o de acá ya eso no pasa nada no no pasa nada si quieres aquí si quieres sale lo mismo pues sale lo mismo así que sería diez más a sobre dos más a o sea sería doce sobre cuatro claro que chip qué bonito salió el problemita está bonito está bonito los clones lo bueno es que tú vas a tener puro original del once para adelante vamos 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 tómale fotito de una vez muy bien entrado al chat a ver cómo vamos todo bien todo bien listo todo bien perfecto eilín me trata con látigo sigamos tranquila eilín acabo de recibir un latigazo sigamos tranqui eilín tranquila ya a ver creo que en Cajamarca son así no al toque al toque latigazo ya número cinco antes que eilín agarre el azote a ver el número de soles de Andrés otra vez Andrés es al de Beatriz como dos es a tres como dos es a tres ah ya mira esto es para hacer así vamos a poner aquí a Andrés aquí a Beatriz y aquí a Carlos entonces fíjate lo que hago Andrés es a Beatriz como dos a tres y Beatriz al de Carlos como tres es a cuatro y se acabó muchachitos cuando son iguales solamente lo repites nada más y el resto cuando son iguales y el resto baja listo más fácil que la tabla del uno y la suma y la suma es igual a 60 claro pues cinco y cuatro nueve K perfecto es así dos a tres tres a cuatro tercia tres tercia veinte K vale veinte tercios que me piden me piden cuánto dinero tiene Beatriz pero muchachitos Beatriz tiene plata cuánto tiene tres K o sea tiene tres por veinte tercios no no lo pides porque te va a salir un decimal periódico puro ni hablar entonces cuánto tiene Beatriz tiene veinte soles ya eso sí no lo puse puse veintisiete o cualquier cosa veinte veinte es lo correcto o está al revés o está al revés a ver Andresa Beatriz sí está bien dos a tres y Beatriz a Carlos tres a cuatro como son iguales se repite baja dos cuatro sí está perfecto está perfecto veinte es ya veinte veinte vamos a corregir esa muy bien vamos entonces y seguimos seguimos cuánto le puse yo treinta no treinta no es ya veinte 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 le ponemos veinte tranquilo tranquilo que es el clon y ya tú luego haces el original ahí sí no hay problema número seis estamos cerca estamos cerca y luego nos vamos a las carambolas número seis la razón de dos números mira esta es la razón de dos números dos tercios o sea uno es como dos el otro es como tres ok y luego dice y los tres cuartos de su producto es seiscientos cuarenta y ocho el que tú vas a hacer es el original y ha sido examen de admisión en San Marcos claro esta ya la copian ya le cambié los números para que te des cuenta que no es muy complicado un examen claro hay que saber uno sabe lo hace a ver a a vale dos x b b vale tres x vamos vamos operando mitad uno mitad dos tres por tres nueve sobre dos x por x x cuadrado tiene novena tiene novena novena uno nueve por siete sesenta y tres dieciocho dos setenta y dos por dos ciento cuarenta y cuatro sácale la raíz doce bueno el clon está buenito el clon determina el mayor de los números oiga el mayor es tres x pues o sea que el mayor es tres por doce treinta efectivamente esta incursiva es treinta y seis listo tómale fotito tómale fotito vamos número siete ya le tomaste fotito bien vamos siete cuál es la diferencia entre los extremos de una proporción continua ¿cuál es la diferencia entre los extremos de una proporción continua si la suma de sus cuatro términos es cuarenta y ocho vamos siete mira si es continua es porque los medios son iguales la suma de los cuatro términos me avisan o sea no me dejan que yo que yo dude cuatro dice entonces a más b más b más c eso es cuarenta y ocho entonces a más c más dos b es cuarenta y ocho por ahí va una parte y la razón entre la suma razón es división razón es cociente ¿ya? entre la suma y la diferencia de los dos primeros términos o sea de ellos es dos que bueno porque entonces acá yo digo a más b es igual a dos veces a menos b operamos dos por a dos por b reducimos b más dos b tres b dos a menos a es a algo es algo peor es nada muy bien entonces esta a la podemos cambiar esa a vale tres b más c más dos b igual entonces tenemos cinco b más c igual cuarenta y ocho igual cuarenta y ocho ya es todo lo que da también por aquí no da más cuál es la diferencia entre los extremos o sea me piden a menos c ajá ya a ver acá por lo que usamos cámara de vigilancia bien entonces no me escucharon a pesar que grite a todo pulmón oye como lo destrabo este bendito ejercicio déjame ver como lo destrabo tengo a en función de b si le pongo un k a ver voy a usar la otra forma ya a veces sucede a veces sucede que la otra forma ayuda porque por acá se traba si tú recuerdas en clase yo hice dos formas era el siete y ocho y el ocho y el nueve una cosa así cuando hicimos ayer la clase yo te dije que a veces no se puede predecir lamentablemente es bueno usar la otra forma a veces vamos a ver como está trabado al otro lado vamos a ver si este camino nos es útil suma de los cuatro ya ck cuadrado más ck más ck más c eso es igual a 48 ck cuadrado más dos veces ck factorizo sí señor factorizo c me queda k cuadrado más dos k más uno ese es un binomio de newton sería k más uno al cuadrado y 48 48 es tres por 16 podría ser podría ser que se destrabe podría ser para eso mejor me aseguro con el otro dato por lo pronto no me alegro no me alegro lo dejo así nomás pero parece que esa es así es así son los problemas a veces se destraban de una forma y de otra forma ya está ahora dice que la razón entre la suma y la diferencia de los dos primeros o sea así ck cuadrado más ck ck cuadrado menos ck es igual a dos factorizo arriba ck me queda k más uno tú bien atento factorizo ck me queda k menos uno se va ck uy 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 ya salió si era la forma porque mira tendrías k más uno igual a 2k menos uno entonces 2k menos k sería k sería k y k vale 2 pero si k vale 2 lo reemplazas aquí 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 en alfa aquí entonces c 2 más 1 no es cierto ahí sería 2 más 1 al cuadrado igual igual 48 no más que sale 9 a ver a ver a ver suma de los 4 sí 12k sí factorizo c me queda k cuadrado más 2k más 1 sí esto es k más 1 al cuadrado igual 48 sí ahora entre la suma y diferencia suma y diferencia de los dos primeros sí factorizo ck sí se fue ck me quedo k más 1 y k menos 1 paso a multiplicar 2k menos 2 peguillermito ya está ¿no ves que es k menos 1 por 2? entonces acá sería 3 misterio resuelto porque 3 más 1 4 4 al cuadrado 16 aba 1 16 aba 3 ya tengo c ¿qué te piden? la diferencia entre los extremos no, ya tengo todo pues ya no hay tope ya me están pidiendo me están pidiendo ck cuadrado menos c pero c vale 3 k vale 3 c vale 3 3 al cuadrado 9 9 por 3 27 27 menos 3 24 sí 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 ahí está eso es ahí está el cloncito su respuesta era 24 tómale fotito entonces anda grabando que este modelo le vas a aplicar este caso los que estuvieron ayer en clase se acordarán que dije que esto es lo mismo que esto y lo demostré en el interior de la clase no hay forma de predecir hay problemas donde se aplica esto y sale y hay problemas donde se aplica esto y sale es cuestión ya de de práctica ya como vi que el otro se trababa se trababa mira salió ya está estamos bien de tiempo estamos bien de tiempo y no va a quedar todavía para hacer el de las carambolas vamos al 8 al 9 y al 10 ya tomate fotito a la cuenta de 5 4 3 2 1 y 0 bien problema 8 problema 8 ahí va 8 8 8 8 8 9 son son 18 en total bien mira el 8 a una fiesta asistieron 96 personas entre hombres y mujeres ya entonces hay varones hay mujeres por cada 5 mujeres cuidado con el orden 5 mujeres hay 3 hombres entonces el número de varones más el número de mujeres es el número de asistentes o sea que 8x es igual a 96 octava 1 octava 12 ok bien ahora con eso ya puedo saber cuántos varones hay los varones son 3x o sea 3 por 12 y las mujeres son 5x o sea 5 por 12 pero dice que se retiran 12 parejas pareja pareja que es una pareja un varón acompañando a una mujer eso es pareja ya bien así pues es lo socialmente aceptado en los problemas ya por el mes San Marcos a mí no me discutas entonces 12 parejas se van quiere decir que se van 12 varones acompañó de 12 mujeres cuidado con caer en la trampa mental mitad a mitad porque eso no es cierto tu papá se casó bailó el novia azul con tu mamita bailaron en pareja es verdad o no es verdad perfecto entonces acá sería 3 por 12 36 menos 12 5 por 12 60 menos 12 36 menos 12 24 60 menos 12 48 ya salió entre 24 1 entre 24 2 la relación es de 1 a 2 el problema está en capilla nos vamos al 9 clon 9 clon y tenemos tiempo toma el de fotito tenemos tiempo para ver el de las carambolas vamos 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 va a haber premios para todos los que participan en el chat no te olvides incluso para ella que me dio un latigazo sigamos claro así fue me ha dolido en el alma ya ahí vamos de nuevo número 9 me ha dolido mi corazoncito ya ahí está mira este tipo de ejercicios si no los he puesto te digo por qué no los he puesto que es bien difícil escribirlos porque tú sabes pues que el material de San Marcos viene cifrado a veces muy rara vez está suelto pero está cifrado o sea no solamente está en pdf sino está cifrado entonces hay que desbloquearlo y y a veces cuando lo desbloquea se cambian los símbolos hay que tipearlo así pero demorando me lo he vuelto a tipear entonces hay un hay un sector de problemas así ya la próxima aunque sea en fotitos los voy a poner pues son bien difícil tipear los hijos y con mis manotas que tengo me es un poco complicado entonces este lo lo chapé más fácil y lo copié ya ahora cómo hacemos esto esa es la otra cosa a ver déjame pensar que pensando yo lo logro a ver voy a hacer esto mira número 9 como a sobre b es igual a sobre d y esto es igual a k voy a decir que a vale b por k y que c vale d por k ¿qué te parece? ok listo esto es lo primero ahora voy a tratar de reemplazar todo en función de una sola variable ¿verdad? en lugar de a cuadrado pondré b k al cuadrado ¿qué te parece? en lugar de la raíz de c pondré la raíz de d k sobre la raíz de d ¿sale bomba o no sale bomba? ya ahora mira tú sabes que este b cuadrado se va tú sabes que la raíz de d k es la raíz de d por la raíz de k pero esto ya se puede anular y me queda k cuadrado más la raíz de k igual a 18 ya está ya está hasta ahí hemos podido llegar me piden a más b sobre a menos b o sea lo que me están pidiendo es a más b o sea b k porque eso vale a sobre a menos b o sea b k menos b pero tú puedes factorizar b y te queda k más 1 y acá puedes factorizar b y te queda k menos 1 o sea que al final te están pidiendo k más 1 sobre k menos 1 algún valor que yo pueda reemplazar asumiendo que es un entero no necesariamente es un entero el problema no me lo dice pero ante la falta de mayor información porque esa característica también tienen estos problemas porque si hablamos de fracciones puede ser k pero cuántas fracciones hay infinitas no habría posibilidad de encontrarlo entonces la idea es habrá un entero que sume 18 cuando lo elevas y le extraes raíz yo creo que sí es 4 al cuadrado insisto k puede ser fracción pero cómo encuentro ese valor fraccionario si no tengo otra ecuación ¿me entiendes? entonces ellos lo hacen así a propósito para para avivar tu destreza a ver qué decides o sea hay que tomar una decisión fracción no puede ser porque cómo lo encuentro entero será pero qué entero es puede ser 4 al cuadrado 16 la red de 4-2 dice bingo 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 así que acá sería pues hijito 4 más 1 sobre 4 menos 1 no pero no hay 5 tercios no 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 yo no lo calculé con 5 ter o hay clave 5 tercios déjame ver la otra parte de la clave voy a colgar el material espérate espérate voy a colgar a ver ahí está no 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 es así no es así espérate espérate porque lo tengo fresco esto lo he hecho en la madrugada mi cerebro todavía se acuerda lo que hice espérate dame unos segunditos nomás yo sé que mi cerebro puede acá te puse así sí señor entonces tú eras la raíz y tú eras la raíz sí señor entonces acá tenías 2 y esto era 16 pero como eso era así el otro era ya se era 4d era 1 eso está claro eso yo me acuerdo 4 1 así le puse y alá a ver qué tal así claro ya está eso es si hiciera 4 muchachos lo que he puesto mal es mi clave he puesto el valor de K me explico lo pensé para esta proporción mira mi clon lo saqué así mi clon lo saqué para 1 4 y para 2 para 2 para 2 para 2 espérate 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 lo saqué para 2 8 porque 8 al cuadrado así como hasta acá es 64 y B al cuadrado es 4 la raíz de 4 era 2 y la raíz de D era 1 esto me daba 16 y esto de aquí me daba raíz de 4 2 entre 1 2 y eso me daba 18 ya yo he marcado seguramente la clave nada más la constante y ya no construí B en clavecita pero como quiero A más B a ver A más B A sería A sería 8 más 2 ahí está y 8 menos 2 claro pues 8 más 2 sobre 8 menos 2 esto es 10 claro ves claro marqué mal nada más no he puesto bien mi clave 5 tercios ya ahora tranquilo porque el tuyo es el original y en el tuyo si no va a haber problemas ya está tómale fotito ahora para mi gusto claro eso ya depende pues del catedrático ¿no? para mi gusto yo le pongo un costadito así mira le pongo así K y pongo por ahí al final K pertenece a los enteros ¿sí o no? claro pues o sea siempre se tiene que dar la información para que uno no esté divagando ¿ya? bien pero para ti es el 18 y el 18 es el original contigo no va a haber problemas porque son los datos ya puestos ahora ¿cuál es el de la cuál es el de los de las carambolas en el otro ¿no? a ver vamos a ver ya tomaste fotito a la cuenta de 5 4 3 2 1 todavía tenemos 7 minutos felizmente a ver a ver allá voy allá voy voy a buscar el otro espérate el AP a ver ¿cuál te refieres? a ver a ver a ver ¿dónde está? allá el 7 ya estaba leyendo en el chat que no le salía de repente he fallado pero ese es en el clon no te olvides que tú tienes tu original ¿dónde está el original? déjame ver tú no eres tú no ah el 14 es tu original este es el problema firme este es el firme ¿ya? el 14 este es el bamba el que yo he hecho ah vamos ahí va te dice cómo hacerlo ya vamos atentos ojitos bien abiertos vamos al número 7 un jugador de billar A le da de ventaja a otro B 20 carambolas para 120 o sea A para ganar tiene que hacer 120 pero B para ganar solamente 100 porque él va con 20 adelante ahora luego B le da de ventaja a otro C 30 para 180 o sea B tiene que hacer 180 pero C si quiere ganar 150 más ves que está 30 adelante es como cuando tú juegas partidito de fútbol en tu barrio juegas rayita juegas rayita a 30 puntos pero como tu amigo es malo en jugar rayita no este tú dices ya mira vamos a jugar no tú me paras ganando ya mira vamos a hacer una cosa jugamos a 30 puntos y tú vas 25 ya de una vez 25 a 0 seguro seguro listo empezaron a jugar pum al final tú le ganas 30 a 25 o sea él no hizo ni un punto porque tú te sabes ganador tú le has dado 25 de ventaja o sea él hacía 5 y te ganaba pero no pudo finalmente eso no hizo ni un punto hizo el hombre te das cuenta igualito es acá ahora qué vas a hacer multiplicar miembro a miembro para qué para desaparecer a un jugador en este caso B te queda A por C y opero mira un 0 dos ceros un 0 dos ceros me queda 12 por 18 sobre 150 tercia 6 tercia 50 mitad 6 mitad 25 A sobre C es igual 6 por 6 36 sobre 25 qué te piden cuántas carambolas le debe dar A a C en una partida de 360 muchachos deco 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 destreza destreza tu cerebrito tu cerebrito qué hice acá 360 cuánto tienes 36 agrégale un serapio pues o sea multiplícalo por 10 deco destreza ¿ah? ¿está bien o no? ¿ya estás viendo o no estás viendo? ¿cómo te quedó tu ojito? ¿cómo te quedó tu ojito? Ah ¿ves? tenía que venir yo ya mira ahora acá si tú restas te da la ventaja si tú restas te da la ventaja y si tú acá restas ¿qué te da? la ventaja pues hijito la ventaja es 360 menos 250 110 y estaba en cursiva estaba bien estaba lindo estaba ok oye he corrido como nunca en mi vida estoy sudando o sea que también uno transpira por hacer la cosa rápido mentalmente primicia ya muchachitos telefónica me debe odiar les he dicho que por sus cables viejos no funciona nada me han cambiado cable nuevo me han puesto cable nuevo desde la calle como 50 metros de cable nuevo no 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 Josué no te voy a enseñar que son carambolas no no ¿sabes por qué Josué? porque es un juego de adultos ya no Josué no no carambolas son puntos por eso te puse el ejemplo de la de la rayita ya después te enseño te va a gustar te va a meter el vicio no y te vamos a perder no 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 ya ahora tú quieres aprender en forma sana qué cosas son carambolas yo te voy a decir te vas a YouTube ya te vas a YouTube y pones ahí en el buscador Donald en el país de la mate mágica oye de paso no no es broma les va a servir a todos van a quedar encantados luego de esos 20 minutos es un un cortometraje de 1962 de Walt Disney muy bien hecho busca lo que esté en HD ya y más o menos a la mitad lo vas a ver al pato Donald jugando billar y él te va a explicar que es una carambola incluso este con geometría bien bacán me lo vas a agradecer y vas a ver que la próxima semana te vas a hacer mi hincha y por fin me vas a seguir en mi Instagram claro pues oye como los de los de la televisión tienen gente ¿no? el otro día entré a uno de esos muchachos de esto es guerra y tenía 5 millones seguidores me dio vergüenza te digo ¿sabes cuántos seguidores tengo yo? uno y no sé quién es así es la vida pesijito en este mundo de maravilla ya ahora sí estoy contento porque hemos terminado con todos los clones me voy ahora sí a descansar muchachos misión cumplida un abrazo para todos y cada uno ustedes cuídense usa mascarilla por favor y no le hagas caso a la gente ¿ya? por favor abracitos para todos nos vemos no gracias a ti Eileen gracias José gracias a cada uno de ustedes gracias a Teresita Milagro José David Ronald Abril mi súper mi súper delegado Ángel Anthony Ronald Abril José David Puma Juan Jesús Hayet Nicole que también siempre está presente y a todos y cada uno de ustedes Rocío del Pilar Eileen Micaela y también a quien me metió un cocacho siga 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 y me metió golpe qué bárbaro qué bárbaro bueno es así así es el dictado nos vemos abracitos con todos nos vemos Luis Anthony nos vemos prontito abracitos para todos usen mascarilla y déjense de cuatro cosas lávense la mano cada tres horas si es posible nos vemos prontito chau 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 chau